Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias. Las proyecciones indican que el número de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama aumentará un 60% en 2030. Por eso la necesidad del diagnóstico a tiempo para bajar las tasas de mortalidad por esta enfermedad. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Seno y nuestro objetivo es que todas las mujeres conozcan cuáles son los síntomas que acudan rápidamente al médico para que para detener rápidamente una enfermedad si es el caso, si la tiene. Es importante porque anualmente está creciendo este número de mujeres, se está presentando y más frecuentemente en mujeres jóvenes. En unos años anteriores se presentaban mujeres adultas ya que están en la menopausia, pero esto ha ido cambiando y encontramos mujeres muy jóvenes con cáncer de seno. Nuestro llamado es que estén atentos a cualquier cambio para que acudan rápidamente al médico. El cáncer de seno es una enfermedad cuya frecuencia aumenta progresivamente en el mundo, por ello iniciar su detección es muy importante para las mujeres, pero se necesita también de una legislación que facilite la prevención y el diagnóstico a tiempo. Tenemos muchos factores de riesgo, como la obesidad, el cigarrillo, la alimentación muy grasosa, factores genéticos, factores familiares, antecedentes familiares. Esto influye muchísimo para que las mujeres puedan tener de pronto un cáncer de seno, el riesgo aumenta. Y el tabaquismo, como decíamos antes, las jóvenes ahorita en las universidades están fumando terriblemente y eso también influye muchísimo. El 19 de abril del 2010, la senadora Sandra Ceballos hizo una ley que se llamó la ley 1384, que es la que está buscando acciones de atención integral para el paciente con cáncer. Entonces, para nosotros es importante que estamos trabajando en que esta ley se reglamente para que los pacientes tengan una atención integral, adecuada, con calidad, con los mejores medicamentos, con las mejores atenciones y que sea oportuna. Aunque los hombres también pueden padecer cáncer de mama, las mujeres tienen muchas más probabilidades de desarrollarlo. Por eso hay que estar muy atento a los síntomas y el autoexamen periódico. Primero, enrojecimiento de la piel, de pronto un senito más grande, los pezones siempre están hacia afuera, puede haber uno invertido, es decir, hacia adentro, o puede encontrarse un hoyito en la piel, como un hoyito, presentarse secreción, que no sea leche, sino cualquier secreción líquida, sanguinolenta, eso nos debe llamar la atención. Además que si nos palpamos, encontremos alguna masita en alguna parte de nuestro seno. Colocarse frente al espejo, mirar los dos senitos y luego, si me voy a examinar el seno derecho, con la mano izquierda, vamos a tocar en forma circular, como si estuviéramos con las manecillas del reloj, palpando profundamente y dándole la vuelta a todo nuestro senito, incluyendo la axila, porque en la axila tenemos ganglios que pueden estar inflamados y ahí también puede encontrarse el cáncer de seno. Y luego, con nuestros dos deditos, cogemos el pezón y espichamos un poquito a ver si nos sale algún líquido. Luego cambiamos para el otro seno y lo hacemos de pie. También lo hacemos acostada, colocando una almohadita debajo de nuestra espalda, para que el senito se explaye un poquito más y podamos palpar más profundamente. Finalmente, hace un llamado a las mujeres para poder evitar esta enfermedad cada día más frecuente en Colombia. En sus manos está la herramienta para detectar rápidamente un cáncer. Con estas manos que tienen ustedes, se palpan, encuentran rápidamente un cáncer o alguna, digamos, no todo puede ser cáncer, ¿verdad? Puede ser de pronto una bolita benigna, pero es importante que se la palpan, vayan al médico y así van a salir adelante. Que existen tantos tratamientos que el tener cáncer no significa que es la muerte, que se acabó la vida, no. La vida sigue porque eso es lo que estamos trabajando nosotros, en que estén atentos, se conozcan, acudan al médico y que para adelante. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.